El primer encuentro etnográfico del país que se realizó los días 19 y 20 de enero bajo la denominación Los Diablos se Toman la Mariscal, consiguió llamar la atención de todo tipo de público, desde niños, jóvenes y adultos hasta un medio de comunicación extranjero. Actualmente estamos haciendo un documental que se llama Tu Casa es Mi Casa, que es para una docu-serie brasilera que se va a pasar por 12 países de Latinoamérica y que a su vez se graba en 12 países de Latinoamérica. Dentro de todo esto hay un segmento donde se muestran cosas distintas de cada ciudad, cosas autóctonas y en este caso fue La Diablada. Santa Rita Films, una productora brasilera, se mostró interesada en el evento que en días pasados organizó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Culturaute ¡Gracias!